¡Ay, hijo de la chingue! Tomé leche en la mañana y así me está yendo. ¿Por qué chingados en la escuela primaria, en la educación básica? ¿Por qué no nos enseñan que cuando llegas a los 30 años ya no puedes beber leche entera, cabrón? Porque expulsas ahí todo de manera violenta y parece que está la tercera guerra mundial en el baño. Malditos lácteos a partir de los 30. Pero según me puse a investigar, y no a todos los adultos de 30 años, les nace esa poca tolerancia a la lactosa, compa. Según es un sector, hay otros que sí pueden tomar leche. Y de varia, un saludo a los de derecha. Compatriotas, perdón, nada más quería abrir mi corazón con ese asunto de la leche. ¿De qué te voy a hablar, maldita sea? Compatriotas, el presidente hoy en la mañanera le agradeció a todos los compatriotas en los United, que ahí se la pasan coqueteándole a las güeritas. Jamás pelan, pero no coquetea, compa. Pues a huevo, ¿por qué no? Ya estamos allá. Este, ándale que mandaron, rompieron récord en las remesas este de 2022. Ya lo vaticinaban, ya por ahí de octubre decían de que se iba a romper el récord. Sí, se rompió compas y por mucho, y por mucho. Y aquí el presidente pues sacó la riata presumiéndolo. Que ahora, no es, básicamente AMLO presume el amor y lo trabajador que es el mexicano. Se ve reflejado en las remesas. Pero básicamente no debemos festejar esto, porque son mexicanos que se fueron de su tierra. Esos mexicanos quisieran ganar ese dinero que ganan allá, pero aquí, cabrón. Se fueron porque los pinches gobiernos peristas y de derecha. Yo creo por eso el presidente lo festeja, así como de que, bueno, por lo menos le está yendo bien acá. Esperemos que aquí en México se ponga mejor para que se regresen. También te voy a hablar, compa, de esto. El peso mexicano anda con todo. Hasta el méndigo rublo ruso voltea a ver y dice, cabrón, ¿qué onda con el peso? Ya era hora. El peso sube por segundo ya consecutivo y cotiza, y cotizaba en su mejor nivel. En casi cuatro años. Compatriotas y todavía hay algunos imbéciles que dicen que el presidente no hace las cosas bien. Hazme el cabrón infame. Chingado favor. Comparte este video si lo ves en Facebook. Deja tu like, maldita sea. Compártelo en tu muro para que la gente vea que ves cosas inteligentes y enfermas. Si ves esto en YouTube, suscríbete. El 35% de las personas que van a ver esto no están suscritas. Ese pinche dato, cada que lo veo, siento una puñalada en el testículo. El izquierdo, que es el valioso. Compatriota, el que me sirve, el funcional. Es que en el testículo derecho, una vez tuve un accidente, compas, lo tengo ahí medio... medio tullido. Compatriotas, primer tema. Muchas gracias, paisanos, por las remesas. No sucede así con otros pueblos. Solidaridad de México es única. Hemos tenido un respaldo. La gente de aquí y de allá, y eso permite que no haya una crisis de consumo. Aquí el presidente dijo que... Muchas gracias, paisanos, por las remesas. No sucede así con otros pueblos. Perdón, López Obrador, pero el país número uno que más recibe remesas creo que es la India. O Egipto. No, es la India. Creo que la India es el país que más recibe remesas. Porque tengo entendido que todas las mujeres de la India salen a hacer labores del hogar en otros países de Europa. Tengo entendido. O algo así. Pero tengo entendido que India es el que más recibe dinero por remesas. Pero bueno, ¿qué le aclarar? Escuchemos al presidente. No, esta es la primera fuente de financiamiento de nuestro país. El turismo, incluso la industria automotriz, el petróleo... No. Significa esto. Es una respuesta a la solidaridad. Es un acto de solidaridad. Siempre ha existido. Siempre. Sí, pero a nosotros nos ha significado un gran apoyo y hemos tenido un respaldo. La gente de aquí y de allá, que es una comunicación permanente, hay confianza. Porque esto es lo que se combina con los programas de bienestar abajo. Pero esto es... Lo acaba de decir el presidente, no lo había pensado. Es verdad, compas. No lo había pensado. Todas las familias que reciben algún tipo de ayuda social de los programas sociales de López Obrador. Ya sea becas a los discapacitados, ya sea becas a las personas que necesitan seguir estudiando, la pensión a los adultos mayores, todas esas cositas, compas, que creo que le llegan a 24 millones de familias en todo México. Y aparte reciben sus remesas porque tienen familiares en los United partidos en la espalda, compas. Entonces, pues, güey, ¿con qué razón la aprobación del presidente está rozando el 70%, compa? Básicamente, la recuperación económica de las familias, de 24 millones de familias mexicanas, es directamente por las políticas sociales de Sweet Cotton Head, compa. De ahí su aprobación, de ahí, pues, ahí dice que la confianza de los paisanos en mandar a Subaro. Porque, pues, sí, mandan más, porque saben que, no sé, no sé. Sigamos viendo. Lo que permite que no haya crisis, porque esto es lo que se combina con los programas de bienestar, abajo. Pero esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga cuando menos para lo básico, para la comida. Esto con los programas de bienestar. Es que, imagínense, somos 35 millones de familias. Y ya estamos con los programas sociales llegando, cuando menos con un apoyo, a 25 millones. Ay, casi, casi, casi la dinero era 25, bueno, sí, 24. Compatriotas, la cantidad de familias, 24 millones de familias. Tipo de apoyo de López Obrador. Compa, es un dineral. Pero fíjense, el peso recuperándose, la economía va bien. Güey, que no se vaya el Cotton Head, hijo de la chica. No te vayas, AMLO, maldita sea. Que el cabrón que entre en lugar de AMLO, que doblete estas pinches políticas públicas. Porque el pueblo, este, tiene que estar contento y bien comido, por lo menos, con un techo bien vestido. Eso es lo básico, compas. El gobierno mexicano debe de priorizar techo, alimento, este, al todo mexicano, punto. Es su pinche responsabilidad, maldita sea. Cuando, es que muchas personas dicen, ¿y tú qué? Ponte a trabajar, que la chingada. El mexicano no le puede trabajar. El mexicano se pone a trabajar, compas. Pero luego el gobierno no responde, maldita sea. Por lo menos el gobierno tiene que responder asegurándote la tragadera, maldita sea. Como patriotas es el asunto, este, necesitamos más socialismo en México. Estos, estas cosas son pañales del socialismo. Son pañales. Necesitamos, en verdad, verdaderas instituciones que se encarguen de que estos beneficios sean, pero, que, que constitución, que, que nos lo tatúen en la frente, cabrón. Ayudas sociales es la respuesta, compa. Y buena inversión. Invertir en tecnología, porque, según eso, México es de los países más atrasados en tecnología, compa. Los pinches gringos jamás la comparten. Y los chinos, esos cabrones, nada más ellos se entienden. Compatriotas, compatriotas, ¿tú qué opinas cambiando de tema? Este tema le hace arder el buche a Chumel Torres, a Doriga, a Loret, cabrón. Loret tenía un cuarto, una bodega llena de dólares, güey. Pues ya no valen lo mismo. Si tú seguiste los consejos económicos de Loret o de Chumel, ahí sigue, sigue creyéndoles, güey. Dice aquí, última hora, ya era hora. Ay, sí, ¿por qué no dicen ya era hora a cumplir con el pan? Porque jamás pasó, jamás pasó. El peso sube por segundo día consecutivo y cotizaba en su mejor nivel en casi cuatro años. Compatriotas, el peso anda con pinche... Aquí la gente lo anda presumiendo. Aquí dice, paren todo. Superpeso se convierte en megapeso hoy jueves. El... 18.55 pesos por dólar. 18.55 pesos por dólar. Miren, compas. Y alguien pone, es un honor estar con Obrador. Pinche James mamado. El peso anda con todo. Miren, compas. Peso mexicano se consolida como la moneda de mayor apreciación con respecto al dólar. Gracias a finanzas públicas sanas. Financias públicas sanas. Hace unos días vi que Hacienda recibió cinco premios internacionales. El de la O, este, que puso AMLO, está haciendo un trabajo bestial, cabrón. Recibió cinco premios por las formas en que manejaron las finanzas en México durante la pandemia y la guerra. Compatriotas que porque según eso México sacó unos bonos de refinanciación. Y luego un préstamo que tenía lo modificó para tener como más holgado los pagos. El punto es que en Hacienda se pusieron a hacer dos, tres cosas. Y hasta premios, cabrón. Recibió Hacienda hace unos días por cómo manejaron todo este pedo económicamente. Si el mundo reconoce las formas de llevar un país de López Obrador, maldita sea, no lo vamos a aceptar, no lo vamos a ver, compa. No lo vamos a festejar. Hay que, no hay que ser mezquinos. Hay que festejar cuando el gobierno lo está haciendo bien, compa. Este, y este gobierno lo está haciendo bien. A secas. Lo está haciendo bien. Como te repito, yo quisiera un gobierno completamente socialista. Este, y tú dirías, no mames, maca, no seas pe... No, no. Muchas personas satanizaron la palabra. Básicamente los gringos satanizaron el socialismo. Pero si van a Venezuela, ahí es un gobierno socialista y la gente está súper contenta, cabrón. Este, Maduro salió hace una semana a la calle dos millones de personas. Así como con AMLO, Maduro hizo lo mismo en Venezuela hace unas semanas. ¿Lo viste en la tele? No lo viste en la tele. Pero busca, Maduro juntó dos millones de personas. Así como AMLO. Por eso te digo, compas, el socialismo mantiene al resto de la gente en paz, tranquila. Por lo tanto, contenta, compas. Esa es la pinche respuesta. El asunto aquí es que mucho mexicano pendejo quiere que todos seamos blanquitos, con ropa fina y con buenos modos. Eso ya es racismo y clasismo. La banda que no entiende el socialismo es que no tiene corazón. Yo así lo siento, compas. La gente que no entiende y dice, ay, ¿por qué el gobierno le va a dar esto al pueblo? Eso es el socialismo, maldita sea. Que estos tiempos nos hayan enseñado que la gente tiene que ganarse el dinero solito, cabrón. Sin ayuda de nadie. Güey, el gobierno tiene la responsabilidad de educarte, alimentarte y de todo, compa. Güey, es que así debe ser, compa. Compatriotas, ¿tú qué opinas? Maldita sea. El peso se ha apreciado 7.5 desde que llegamos. Si logramos crecer 3% como en el 22, 23 y 24. Tendríamos un promedio de 1% de crecimiento en el sexenio. Esto a pesar de pandemia. Con eso pienso que sería una hazaña. Dijo López Obrador. ¡Compas! El presidente presumiendo sus logros. La verdad, yo también lo haría, compa. Porque el presidente está dando pinche cátedra de cómo se hace. Cómo se maneja la economía de un país. Recibiendo premios del presidente. Pero como te digo, no es suficiente, compas. No es suficiente. Pónganse a investigar los países. Cómo funciona un país socialista y se les va a caer la pinche jeta. ¿Vas a decir qué? Esto pasa en los países socialistas. What the fuck? Yo quiero vivir ahí. Yo siempre he pensado que la idiosincrasia mexicana encajaría perfecto en una sociedad socialista. Porque el mexicano es bien pasivo, bien tranquilo. Solo quiere cotorrear, sacar una silla y verle el atardecer. El mexicano viviría feliz. Bien vivir con el socialismo, compas. Si ya de por sí. Comparte este video. Deja tu like. Suscríbete. Sí, para la izquierda. Adiós, Perres.